Te felicito. Bueno, gracias al público que te ve. Ah, sí, al público sin duda alguna y el esfuerzo del equipo, que tengo un equipo fantástico. ¿Por qué termina siempre tu programa con esa frase que a mí me resulta inquietante? Sí, ¿cuál es? ¿Por dónde está la parte inquietante de la frase? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero es verdad, no hay nadie que pueda contra ti. Si tú tienes, claro que sí, Jaime, si tú tienes el poder. No es verdad. Ah, no, te equivocas completamente. ¿Yo te puedo decir quién contra ti? Dime quién. Todos los talibanes. Sí, talibanes. Todos ellos. ¿No te tocan? Tú tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Tú tienes la cobertura. Esto ya es evangélico. Tú tienes la cobertura de la sangre de Cristo que te protege. No te tocan. Y el mejor ejemplo es este programa. El mejor ejemplo es todo esto de las dificultades que he tenido que pasar en los últimos años y he podido salir de todas ellas. Ah, tu programa, no el mío. No, pero si tú invocaras a la misma gente que invoco yo, estoy segura que todo te iría todavía mejor, porque mal no es que te vas en ninguna parte, porque hay que recordar que este señor tiene un programa en Perú, que es el primer programa de la nación, donde se llama el francotirador y acaba con cualquiera y la gente sigue yendo. La verdad es una vez a la semana. Pero, de todas maneras, la frase, si Dios contigo, quien contra ti, a mí me parece... Es literalmente correcta. No. Es correcta, literalmente. Si tú estás con Dios, no hay nadie que pueda contra ti. Pero discrimina a los agnósticos. Ah. O sea, les estás diciendo a los agnósticos, ustedes son unos minusválidos. Yes. Son unos minusválidos desde el punto de vista de la protección divina. Sí. Sí. O sea, les estás diciendo, si ustedes no creen en Dios o tienen dudas sobre Dios... ...que invocan su poder y le piden que te ayude... Entonces, entonces, ustedes... Atente a las consecuencias. ...van a ser destruidos por el enemigo. Bueno, muy posiblemente. Mi teoría es que el enemigo te puede destruir también si crees en Dios. No. ¿Cómo que no? No se puede. El enemigo no te toca porque lo dice... Hay un libro que se llama la Biblia, ¿verdad? Y esa Biblia la leen los católicos. Sí, pero tu Dios, tu Dios a veces entra en colisión con el Dios de Osama Bin Laden. Él también tiene un Dios. Es muy bien, pero no es el mismo. No, pues, pero él cree que tú eres una impía, una infiel, y que él tiene que exterminarte para que triunfe su Dios. Fíjate que no, fíjate que no. Mira, el único Dios que ha resucitado al tercer día es el nuestro, que se llama Jesús, ¿verdad? No tengo nada más, pero escúchame. Cuéntaselo eso a los que creen en el profeta Mahoma y en Allah. Mahoma, el Señor hizo grandes cosas sobre la tierra, trató de llevar a ese mundo árabe a un plano superior, pero el Señor murió y quedó muerto, ¿correcto? El Buda, para aquellos que están en ese mundo oriental, muerto. Los hindúes, no hay ningún Dios que resucita al tercer día. Yo no sé. Y ese es el nuestro. No, no, ¿cómo que yo no se te lo estoy diciendo? Déjame ilustrarte. Bueno, yo no sé si me estás ilustrando o confundiendo, porque a mí me parece que es altamente tóxico y potencialmente violento decir, mi religión es la verdadera, mi Dios es el Dios legítimo y auténtico, y todos los demás dioses son dioses fraudulentos. Bueno, pero nosotros no estamos... ¿No te parece que eso ha dado lugar a las peores guerras, a las guerras más bárbaras, a las cruzadas religiosas? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, entonces, no lances esa proclama incendiaria. Claro, pero ese es... Esa proclama incendiaria parece una arenga de guerra. Parece decir, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Vengan todos los ejércitos enemigos que nos vamos a destruir. Sí, en los planos superiores, no en los planos donde está la carne y sangre y carne, o hueso y carne. Estamos hablando de los planos superiores. O sea que tú crees que un agnóstico es una persona moralmente inferior a un creyente. No, yo no estoy hablando de la parte moral. Hay mucha gente... ¿Un agnóstico puede ser una buena persona? Sin duda alguna. Y un ateo puede ser un excelentísimo padre, una excelentísima persona. ¿Y entonces por qué nos machacas cada vez que terminas tu programa? ¿Por qué a los que somos agnósticos nos hace sentir upa? O sea que nosotros estamos expuestos a todos los males y las enfermedades y Dios no nos va a proteger. ¿Por qué? Porque de la manera que está en la Biblia, el libro que te estoy diciendo, que los católicos leen... Cada uno lee la Biblia y le interpreta a su manera, María Elvira. La Biblia es cuántos lectores tiene. Bueno, la Biblia te lo dice. La Biblia dice que el Espíritu Santo te da la posibilidad de tú entender la Biblia de acuerdo a como el Espíritu Santo quiere que tú lo entiendas. Yo tengo una teoría más modesta. ¿Y sabes cuál es mi teoría? Dime. Dejemos a Dios fuera de la televisión hispana. No. No manipulemos a Dios. Es decir... Pero si yo no lo estoy manipulando, los cristianos evangélicos no lo manipulan. Dios no ve María Elvira ni Oscar Asa. Dios no ve televisión hispana. Dios no tiene acepción de personas. Dios a la gente y al hombre que se acerque a él, él lo protege. Para ponerte de una manera muy primaria. ¿Y entonces si eres agnóstico no te protege? No te protege porque tú no estás pidiendo... O sea que es un Dios cruel. Es un Dios cruel. Es un Dios que castiga la duda. Yo creo... ¿Por qué? No es que la castiga. Sí, la castiga. Tú estás diciendo que si eres agnóstico no te protege. Te deja a tu propio libre albedrío. Y también los que creen en Dios están en su propio libre albedrío. Bueno. Claro. Está bien, pero no estoy de acuerdo contigo. Considero que mi frase viene por una convicción profunda. Perfecto. Yo celebro la diversidad y celebro la discrepancia. Me encanta que no estemos de acuerdo. Cada uno piensa como quiere y ya está. Ahora, yo no cerraría ni abriría nunca mi programa con una frase así. No lo comprendo porque, bueno, no sé por qué, por alguna razón, no te ha tocado los ángeles o el Espíritu Santo o alguno de los emisarios del Dios Padre... Me han tocado un montón de ángeles, pero ángeles paganos. Ah, vale. Ángeles que no tienen tanta luz, ¿no? No, no, no. Simplemente tiendo a desconfiar humildemente de quienes se creen en la posesión absoluta de la verdad. Es peligroso eso. Sobre todo cuando es la verdad religiosa. Porque la verdad está en todos y en ninguno y nadie. No hay una iglesia verdadera y todas las demás son falsas. Digamos, mi mamá también cree eso. No, no, yo no estoy hablando de iglesias porque no estamos hablando de religión. Estamos hablando de... Bueno, de tu entendimiento de Dios. No, pero escúchame, estamos hablando no de religión, sino de relación con Dios. Todas las iglesias son buenas. Todas las iglesias son buenas. Sí, o sea, ¿la relación que tiene Bin Laden con Dios también es buena? Bueno, es una relación con Dios. Es una relación que lo autoriza a matar a los que no están de acuerdo con él. Pero es que la Biblia... En nombre de Dios. Volvemos, volvemos nuevamente al punto de referencia, que es el libro donde te da la pauta. Sí, sí, pues, pero cada uno interpreta el libro como quiere. Digamos, los talibanes que estaban en los aviones que se estrellaron contra las torres gemelas, ¿cuáles eran las últimas palabras que dijeran cuáles eran? ¡Vívala! ¡Claro! Muy bien. Lo hacían en nombre de Dios. Pero tú me estás mezclando peras con manzanas. Yo estoy hablando de un... Yo tú estoy hablándote de un libro que es la Biblia, tú me estás hablando de un libro que es el Corán. Porque cada religión tiene su libro sagrado y cada religión tiende a creer con la intolerancia que es implícita a las religiones, que esa es la verdad absoluta y que las otras no son verdades. Pero Jaime, tú estás... O sea, si yo le digo a mi mamá, mamá, María Elvira no es católica, es evangélica. Y te va a decir... ¿Se va a ir al cielo? No, no le toca. Pero es que entonces tu mamá... Y un budista va al cielo... Con todo el respeto. Y un musulmán, no. Pero es que tu mamá, con todo el respeto, está leyendo el mismo manuscrito que leo yo, que es la Biblia. Y desgraciadamente una de las razones que yo creo que la Iglesia Católica está perdiendo feligreses es que la Iglesia Católica no está enseñando el manuscrito tal y como es. Por ejemplo... Yo creo que es por otra razón, ¿sabes por cuál? Sí, otra vez por el dinero. No, no. No, porque lo que predica sobre la sexualidad humana es invivible. Todo lo que dice la Iglesia Católica... ¿Qué es lo que dice la Biblia? Olvídate de la Iglesia Católica. Volvamos al punto de referencia, que es el punto de referencia también de los católicos. La Biblia. Bueno, no sé la Biblia. Es solamente para procrear. No pueden usar métodos anticonceptivos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, no sé... Esas son disciplinas de la Iglesia, como lo es el celibato. Esa es la ortodoxia del Papa. Pero esos son los católicos. Los católicos son un montón. Los católicos no son los dueños de la Biblia. Bueno, pero eso es lo que el padre Alberto decía, ¿ok? Eso está muy bien, pero no lo que dicen los pantones evangélicos. No, no está muy bien, está muy equivocado. Bueno, está muy bien para él, pero hay otro... ¿Estás de acuerdo en eso? ¿En que está equivocado? En lo absoluto. Obviamente que está equivocado. Es todo como... Y cuando el padre Alberto dice que ser gay es malo, ¿está equivocado? Yo lo creo, pero fíjate, y ahí entonces... Porque lo decía en sus columnas en el Gerald. Decía, padre Alberto, tengo un hijo gay, ¿qué me aconseja? No, aconsejale que no siga ese camino de la inmoralidad. Entonces, ¿el padre Alberto es un sabio o el padre Alberto estaba diciendo un montón de paparruchadas? Bueno, pero tú lo que quieres es que yo haga ahora juicio sobre el... Quiero que seas valiente y quiero que digas que discrepas de muchas de las enseñanzas del padre Alberto. Obviamente, pero claro que soy valiente. Yo discrepo de muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿qué es homofóbica? ¿Qué es homofóbica la Iglesia Católica? No, yo no te puedo decir que solamente la Iglesia Católica es homofóbica. Yo creo que hay otras religiones que también lo son. Pero yo te pregunto concretamente por la Iglesia Católica. Ah, bueno, claro. ¿Tú quieres volver a la Iglesia Católica? No te puedo decir porque no soy católica. Y en realidad, no sigo, no me acuerdo muy bien cuáles eran las grandes enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero los respeto y los quiero, porque servimos al mismo Dios. Pero es homofóbica, pues, María Elvira. Es homofóbica. No le tengas miedo a la verdad. Si tú le preguntas a cualquier jerarca católico, incluyendo al padre Alberto, aunque ahora no sé si el padre Alberto es o no es católico en actividad, si tú le preguntas, te dice, si tú eres homosexual, está todo bien, pero no puedes ejercer la homosexualidad. El acto homosexual lo tienes que reprimir. Entonces, ¿te parece que es razonable, sabio, compasivo decirle a un gay que no puede vivir el amor y que tiene que vivir reprimido toda su vida? No, estoy completamente en contra de eso que acabas de decir. Yo creo que la... Y eso es lo que el padre Alberto decía sistemáticamente. Yo creo que, bueno, pues, mal por él. Ajá, mal por él. Ahora le tocó a él demostrar... Un Dios misericordioso y que ese Dios ama a todo el hijo que venga a él y a todo el hombre que se quiera acercar y que quiera pedir y que evoque las promesas que hay en esa Biblia. Que no me has permitido hablar de las promesas. Pero bueno, adelante. Es tu programa, ya yo hice el otro. Claro. Publicidad y regresamos con María Elvira.